Mírame y déjame llevarte junto a mí Mientras el mundo frena mi amor La noche llegó Atrapado entre emociones cúmplices Sin embargo puedo amarte Y vivir por ti De repente me besas Temblando te agitas un poco Y ahora nos quedamos Solo para amarnos Lentamente, secretamente Caminando en tu pie Toma fuerte, abra mis manos Quiero amarte Suavemente, profundamente Respirando de tu pie Lleve suave esta noche Ahora amame Tus manos me erudian Tus labios mordiéndome Mientras las sombras se aman Bailando con el sol De repente me besas Temblando te agitas un poco Y ahora nos quedamos Solo para amarnos Secretamente, secretamente Caminando en tu pie Caminando en tu pie Gracias por ver el video.